Instrucciones preoperatorias generales No podrá comer ni beber nada durante las 8 horas anteriores a la cita. Si su cirugía está programada para la mañana, no coma ni beba nada después de las 10 pm de la noche anterior. Tome todos los medicamentos recetados tal como lo hace normalmente con sorbos de agua, especialmente los indicados para la hipertensión arterial o la regulación de la frecuencia cardíaca. Si está tomando anticoagulantes o tiene diabetes, recibirá instrucciones especiales de su médico o de nuestro consultorio. Un adulto responsable mayor de 18 años debe acompañar al paciente al consultorio, esperar durante el procedimiento y llevarlo de regreso a casa. Planee descansar por el resto del día de la cirugía. El paciente no debe conducir un vehículo ni operar maquinaria alguna durante las 24 horas posteriores a la anestesia. Use ropa holgada con mangas que puedan enrollarse más allá del codo y zapatos de tacón bajo. Retire todos los piercings. Pueden engancharse con nuestros cables del monitor, arrancarse y producir desgarros en la piel que luego necesitarán reparación. Las lentes de contacto, joyas y dentaduras postizas deben retirarse al momento de la cirugía. No use lápiz labial, maquillaje excesivo ni esmalte de uñas el día de la cirugía. Si se siente resfriado, con dolor de garganta, tos o malestar estomacal o intestinal, háganoslo saber para que podamos programar su cita para otro momento. El uso de alcohol o drogas recreativas puede tener un efecto adverso en los medicamentos de anestesia que utilizamos. Suspenda el uso de estas sustancias al menos 72 horas antes de su procedimiento. Las mujeres deben tener en cuenta lo siguiente. Los antibióticos interfieren con los medicamentos anticonceptivos. Utilice anticonceptivos de barrera alternativos o absténgase de tener relaciones sexuales durante al menos tres días antes de los procedimientos. Comience su próximo ciclo después de finalizar el tratamiento con antibióticos. Si está intentando quedar embarazada o tiene motivos para creer que puede estarlo, hágase una prueba de embarazo en casa antes de los procedimientos. Los medicamentos anestésicos tienen un efecto adverso en el feto en desarrollo y pueden producir defectos congénitos graves.